Pues estamos aquí muy contentos en este lunes de Conquista con Lab 147, con otro invitado de honor que es mi queridísimo José, gracias a ti. Y lo que está increíble es que José está aquí para que platiquemos un poco, estamos en estos tiempos, lunes 21 de diciembre, ya tan pegadas estas fechas en donde todos de una u otra manera nos ponemos a reflexionar. Y bueno, pues queremos aquí darles un poco como de carnita para que aprovechemos más estas fechas para que las disfrutemos más y entender un poco el significado espiritual de la Navidad. Eso, para eso está aquí José, para que platiquemos de esto hoy, gracias a ti. Y bueno, pues para que estas fiestas que vienen las tomen con todo el corazón abierto. Entonces pues, José es sanador pránico, para los que no recuerdan, pero José ha estado aquí ya en muchos momentos, entonces es un experto de la energía de este tema que me fascina. Y además la energía ahorita, ¿no? ¡Guau! O sea, 21 de diciembre. El 21 se va a poner bueno. Lo que pasa es que pasan cosas muy particulares, bueno, encima la conjunción que era Saturno-Cúpica, ¿no? Que lo que se rumorea es que esa conjunción pasa cada 30 años o algo así, y son cambios, o sea, monumentales a nivel humanidad, ¿no? Incluso decían que era como la estrella de Belén. O sea, hay como mucha información que, bueno, hay que entenderle mejor, porque luego es la estrella de Belén, ¿y eso qué quiere decir? O sea, sí, qué bonito cuando nació Jesús, pero ¿y eso qué quiere decir? O sea, es como, a ver, ok, ya, estamos aquí en este momento, que además es un cambio gigante por lo que estamos viviendo como humanidad. Además, como lo mucho del programa justo te platicaba antes de iniciar, es este, ¿cómo bajamos esto a términos prácticos en nuestro día a día? ¿Cómo nos impacta? Y no nada más hacia otras personas y las circunstancias que vivimos en el día a día, sino las circunstancias interiores, ¿no? Nuestro sentido de conexión, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿cómo afecta este tipo de información? Y lo que está pasando alrededor en eso, ¿no? Que termina manifestándose en nuestra forma de reaccionar, actuar hacia uno mismo y hacia otros. Y así es como formamos realidad, ¿no? Terminamos formando realidad. Dependiendo de nuestras reacciones. Ajá. Y eso está sujeto a nuestra percepción. O sea, nuestra percepción de, ay, me dijo esto, ay, pero ¿por qué me lo dijo? Pero lo que crees que te está diciendo muchas veces no es por lo que crees que está pasando. Muchas veces cuando hablas con la persona y te dan la oportunidad en humildad, este, el uno al otro, y dices, no, pero yo creí que te habías enojado por esto. Ay, yo creí que tú por esto. Y la realidad es que la percepción era completamente diferente, imprecisa. Y haces, y, ¿cómo decirlo? Impercepciones en percepción. Impreciciones en percepción. No es lo que realmente fue y es. Este, y por eso es muy importante tener ese sentido de comunicación. Pero empieza con un sentido de comunicación interno con, y con esto empezamos con nuestro Cristo interior, ¿no? Porque se supone que es el día que nació Cristo, pero realmente, ¿qué quiere decir, no? O sea, es ese Cristo que está en potencialidad, ¿no? Acá adentro. Ahora, estaba analizando el tema y estaba buscando un poquito más de información para poder terminar de cuadrar la información. Y, por ejemplo, va a haber una plática que se la recomiendo de uno de los maestros de sanación plánica que se llama Master Stephen Goh, que explica esto todavía con más profundidad, ¿no? Yo lo voy a tocar así, por encimita. De tu plática nos das luego también. Sí, les doy el link. Te paso el link. Creo que ya está anunciado, ya tienen fecha. Es en estos días, es en estos días. Y cada Navidad antes del 24, Master Goh hace esta plática. Explicando el sentido más profundo sobre la Navidad. Pero tiene que ver, por ejemplo, en el contexto de sanación plánica, tiene que ver con principios que se dan en diferentes cursos. No es hasta que ya entendiste ciertos cursos, dices, ¡Ah, está dando eso! ¡Ah, está dando eso! ¡Ya dijo de más! Entonces, parte del contexto de la Navidad, una es más allá del aspecto mercadológico, ¿no? Y más allá del aspecto que también cuadra con ciertas festividades paganas, ¿no? Creo que fue Constantino quien hizo el cambio de fecha, porque en realidad Jesús nació en otro momento. O sea, hay muchas historias, ¿no? Hasta el contexto histórico de que Jesús, en el contexto como un Mesías, no ha sido el único per se, ¿no? En el contexto egipcio fue Osirí y así. No me acuerdo de todos los otros nombres, pero así hay diferentes nombres, ¿no? ¿Qué es eso desde ahí, no? O sea, desde... O sea, desde que... Como nosotros concebimos la Navidad aquí en Occidente, hay muchísima información que no tenemos realmente. No. Y por esta falta de información también se ha perdido y entonces acaba de ser esto mercadológico de regalos, de comprar y atascarte de comida. No, es que no. Es un momento que es muy poderoso para que dentro de... Muy poderoso. Exacto. Y que lo aprovechemos y realmente tomemos como toda esta energía que está aquí en el aire, ¿no? Además, estaba leyendo de una de las maestras que seguimos que se llama Madame Brabatsky y ella decía que es un momento muy poderoso específicamente, ella menciona, ¿no? Del 21 de diciembre a Pascuas. Ok. Es un momento crucial para tener claro lo que quieres en la vida y va a tender a manifestarse más rápido. ¿Por qué? Porque otra de las verdades que... Digo, después de estar en el camino de sanación pránica y todo este tema de manejo de energía y espiritualidad y todo esto, está como decía Tesla. Cuando tú entiendes el universo en términos de energía y vibración, entiendes la vida. Y sanación pránica es exclusivamente el curso básico, no es la excepción. Cuando tú aprendes a entender eso entregando a otros, haciendo servicios, sabiendo que sanar tú y sanando a otros, tu percepción de realidad y cómo crear realidad se abre. Ahora, sanación pránica no es el único camino, ¿no? Cada quien tiene que definir cuál camino es para uno, pero realmente uno no va a saber hasta que no lo experimentes, hasta que no saboreas, dices, ah, esto por aquí, esto por acá. Ah, entonces esto sí hace sentido, ¿no? A mí me pasó que tomé sanación pránica y luego tomé otros... porque quería ampliar mi contexto, ¿no? Y me di cuenta que siempre, en mi caso, ¿no? Regresaba en un loop a lo básico de sanación pránica y dije, wow, tan concreto está. Y en algún momento volví a leer el libro básico y dije, todo Arcapic Yoga y los niveles avanzados de espiritualidad están en el libro básico. Yo dije, pero no lo ves hasta que no tienes el contexto para decir, ah, es eso. Sí, o hasta que no comparas. O hasta que no comparas. También me pasó con otras corrientes, ¿no? Chinin Chikung, Teta Kili. Dije, órale, son los mismos principios, ¿no? De una u otra manera manejados. Porque estaba profetizado, estaba profetizado que la sanación energética iba a servir como puente para la espiritualidad. Iba a llevar a la humanidad al siguiente nivel de conciencia. Mira nada más, ¿eh? O sea, no son cosas chicas lo que estás diciendo. No, no, no. O sea, yo te lo platico, lo siento, porque la energía baja, lo siento, y casi, casi me dan ganas de llorar porque es como los que, como dice una maestra de nosotros, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Lo que digo, las cosas, no sé por qué estoy diciendo esto, ¿no? Pero es la guía, ¿no? Así dice ella. Los que me conocen, me conocen, ¿no? Así dice. Y el tema es, Master Cho hacía un énfasis enorme. Te voy a pasar un pequeño artículo que menciona eso en una entrevista que le hicieron cuando estuvo con Vidas. Porque no se trataba... Sí, mándalo, ¿eh? Mándale todas esas... herramientitas adicionales. Sí, este... Porque él... Él, su vida tenía que ver con cumplir una misión, ¿no? Como que desde los grandes seres le fue asignado una tarea y con la tengo que cumplir, ¿no? No era de que se paraba el cuello y soy maestro espiritual y todo, me haciendo encuentros. No, no, porque no ese es el contexto. El contexto es evolucionar como almas. Y ahorita vamos a regresar al punto de Cristo y por qué es tan importante Jesús el Cristo, ¿no? Y estaba al servicio. O sea, tú te dices, ¿no? Él estaba al servicio. Estaba... Él quería servir. No era por pararse el cuello, como dices. No. Él entendía perfectamente que estaba al servicio. Y es que yo sí creo que si entendiéramos esto tan básico, que tú estás aquí para estar al servicio del otro. Sí. No desde este sometimiento, ni... No, 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 no. De esta grandeza. No, no. Es un sentido y viene desde el rayo de... Tenemos luz, amor y poder divino, ¿no? Y viene del rayo de amor y compasión. Y por excelencia, Jesús era el avatar de amor y compasión. Vino a generar un cambio en la manera y en la percepción de ver a Dios, este... O sea, lo ves y comparas la forma de cómo mostraban a Dios en las antiguas escrituras con respecto a las nuevas, ¿no? Nuevo Testamento y así. Sí, 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 otra cosa. Y es un Dios compasivo, mi amor, ¿no? Totalmente. Este... Entonces, hay que verlo esto en diferentes niveles, ¿no? Un nivel es ver al contexto histórico, del Cristo histórico. Y otro es en el contexto de la conciencia del tema energético. Y otro, de la conciencia crística, ¿no? Este... Recientemente he tenido la oportunidad de profundizar un poquito en conceptos como Kabbalah y cosas así. Y también en profundizar en contextos de cómo fue creado el universo, ¿no? Y bueno, es toda una historia técnica, ¿no? Este... De cómo fue creado, pero... El contexto real que yo genuinamente y verdaderamente creo como real. Es como... De muchos avatares pueden decir, no, este fue usurpado y este fue... Este... Estuvo en el bien y luego en el mal y... Así, oyes muchas versiones de diferentes avatares. Pero de pocos oyes que realmente es de Dios. Y Cristo, Jesús el Cristo, fue uno de esos casos. Yo no he escuchado en ningún nivel, contexto, forma o manera que fue usurpado o cambiado o usan su imagen de manera indebida. No hay manera. ¿Me explico? Ahí, este... Él siempre fue impecable. Ajá, ajá. Impecable en ese sentido. Y... Te pones a verlo. No hay niveles de verdad, ¿no? Y hay veces que la iglesia católica cae en dogma, ¿no? En dogma. Y hay veces que tiene un poco de sentido de lo que realmente fue. Pero eso es normal. Y en todas las corrientes espirituales, en todas las religiones, caemos a veces en dogma, ¿no? Dogma es como una creencia estructurada. Este significado, o sea, no me sé el significado literal de dogma, pero es lo que puedo intuir de cómo lo veo, ¿no? Este, es una creencia cristalizada en donde, por razones de falta de conexión, de quien interpreta, pierde sentido de conexión profunda a una verdad mayor. Entonces, es como, esto lo decía Master Chaua, decía, vean a donde apunto mi dedo. Y todos se quedan viendo al dedo. No, 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 no vean mi dedo. No es el dedo, es lo que apunta el dedo. Las palabras es lo mismo. No es la palabra, sino a lo que apunta la palabra. Porque, si yo te digo, te amo, es muy diferente de decir te amo. Claro. ¿Me explico? Es hacia dónde apunta el dedo. Hacia dónde apunta la palabra. Entonces, este, y ahí entra un tema de tener discernimiento, en diferentes planos, en diferentes niveles. Pero bueno, entonces, regresando al tema de Cristo, una es, desde el punto de vista como material y ternal, un gran ser viene y se encarna, y desde el plano, independientemente si decimos que es una historia real o mítica, porque están ambas teorías, ¿no? Como dicen en inglés, Nevertheless, es un ejemplo de lo que Joseph Campbell habla, como ejemplo de The Hebo's Journey. Exacto, el camino del héroe. El camino del héroe. Y el camino del héroe es, ni más ni menos que nuestro propio camino. El camino de cada uno de ustedes, que el camino tuyo, que el camino mío, y es el camino de regreso, el camino de regreso a la fuente. Que aquí es importante decir, no es que Jesús fue este ser extraterrestre que pudo hacer algo que tú no podrías. No, no, es justamente eso. O sea, la potencialidad que estés, es que tú eres el héroe de la historia. Tú eres el héroe. Pero además, esa conciencia de Cristo está en ti, está en todos nosotros. Entonces, un punto de vista es que este gran ser se encarnó por obra del Espíritu Santo. María la Virgen lo concibe, lo tiene, y vienen por la anunciación de la estrella de Belén y el Espíritu Santo, los tres reyes maus, que Mago es el contexto de estos grandes sabios que tienen la capacidad de poder seguir las estrellas, ver las indicaciones, digamos, que están en mayor comunión con su alma elevada y entonces pueden ver lo que tienen que ver para un contexto de un plan divino, de un plan y un propósito divino. ¿Hace sentido todo esto? Sí, 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 exacto. No quiero perderlo. No, no, no. Así ya todos se salieron, se fueron, no, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Estás haciendo demasiado esto? No, 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 no. No, o sea, me encanta porque al final es como ponerlo, o sea, todo esto que pusiste este contexto de la estrella, los magos, la Virgen, Jesús, es que todo era sagrado en el entorno. O sea, si nosotros ahorita solamente empezamos a ponerle y a todo, a todo lo que está a nuestro alrededor, por más chiquito que parezca, y lo ponemos sagrado, ¿cómo cambiaría la perspectiva, entiendes, a lo que estamos viviendo ahorita? Que se me hace un momento espectacular para poder empezar a sacralizar todo. No, y ahorita regresamos a ese punto. Primero quiero ponerles el contexto global, luego nos vamos más específico y terminamos en aspectos prácticos de qué hacer, cómo hacerlo y cómo cambiar tu perspectiva en el día a día. Exacto. Porque ahí es donde se generan los cambios y ahí las batallas que ahora estamos luchando no son batallas por ley marcial, son batallas por nuestra conciencia. Como dice un amigo mío, nos estamos jugando a la eternidad y estamos dormiendo. Es que exacto, o sea, dejemos de pensar que estamos jugándonos algo chiquito. No, no, no. Es el momento de empezar a ver y además esto que decías, la estrella de Belén que se supone que es la que guía a los sabios, si esto fuera que el 21 de diciembre es el mismo evento que se está dando que fue lo de la estrella de Belén, ¿cuál es la potencialidad que existe dentro de cada uno de nosotros? Imagínate, o sea, si lo viéramos desde ese lugar de sabernos así de poderosos y así de creadores. El mismo Cristo, no me acuerdo el quote, o sea, no soy religioso en ese contexto, hay cosas que me acuerdo, a veces que no, pero el mismo Cristo dijo, esto y más van a poder hacer porque él estaba en un estado de conciencia en donde no se sentía separado a ninguno de nosotros. Nosotros éramos parte de él, pero nosotros no teníamos la capacidad de poder tener ese titular. Y esto y mucho más van a poder hacer. Exacto, jamás te hizo creer que alaben, me vean, me como alguien. Nunca, nunca, nunca. Siempre te hablo diciendo, uno ni me adores, ni me alabes, ni me estás amigual. Pero lo que pasaba es que el contexto de la conciencia colectiva de ese entonces, las personas no tenían la capacidad de poder ver más allá. Entonces, cuando él apuntaba el dedo, la gente se quedaba, ah, no, es que es el dedo. Y seguían el dedo, es que el dedo eres tú, entonces tú eres Dios. No, no, no era ese el contexto, el contexto es, no, es que ve, y te estoy seguro, híjole, la paciencia que nos tuvo que haber tenido. No, 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 no. O sea, si los maestros, ¿no? Los maestros, como puede ser un master show, así yo digo, híjole, qué paciencia nos tuvo, no, ya sé. nos tuvo que haber tenido para decir, ok, ok, están aprendiendo. No lo ven, no lo ven. Pero es que dos mil y pico años después seguimos, eso es lo que yo digo, José, ya, ya no es, ya es momento, yo siempre lo digo, el momento es ahorita, es ahora, es un gran momento para tomar las riendas y reconocernos como estos dioses encarnados. O sea, yo sé que igual y suena fuertísimo, pero es que no somos menos que eso. No somos menos que eso y el tema es que, ahí voy con el siguiente, esto es como un plano general general y más como contexto histórico, ¿no? Mucho de eso. Un contexto más espiritual y recuerdo de una plática que dio más perto hace un rato que mencionaba a los tres reyes magos y desde la tradición forasiana se traduce en tres aspectos. Good thought, good words en good deeds. Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Cada rey magos representaba uno de esos. Entonces, aquí tiene que ver con ser, ¿cómo dijiste que era? Impecable. Impecable. Ser correcto, impecable con tu palabra en todos los niveles porque la palabra es manifestación y si somos hechos a imágenes y semejanza de Dios, somos este reflejo de manifestación en nosotros y en nosotros y en otros. Claro que no hay que confundir que en el es que yo soy Dios y por eso vas a ser menos a otros. No, no va por ahí. El contexto es que todos somos esa conciencia. Hay un principio de unicidad y ese principio de unicidad es que esa misma conciencia de Dios está en todo y en todos. Entonces, cuando hablamos de esta conciencia, nos vamos a un nivel más arriba y hablamos de esta conciencia crística, recordamos el potencial que tenemos como raza de, ahora voy a sonar muy católico, de tener a Cristo en nuestro corazón. que además eso es lo triste, los católicos se agenciaron que era Cristo en tu corazón porque eras católico, cosa que para nada. No, a ver, si vemos la creación en diferentes niveles dimensionales y conforme más te acercas a la luz, más percepción de unicidad tienes hacia todo y todo. ¿No? Entonces, las religiones simplemente son ¿cómo ponerlo? A ver si no me crucifican por esto. Tú ponlo porque venga. Las religiones son meramente una, una una opinión. Sí, yo no lo voy a decir, yo no voy a decir nada porque a mí me van a linchar. Tú dilo. No, 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 las religiones son como una una opinión, una opinión o un punto de vista de una misma verdad totalmente y cada maestro viene en un contexto particular para poder llegar a ese grupo de gente. ¿Qué pasa? Estos grandes almas vienen, encarnan, aprenden el contexto de vida de cómo lo tienen que aprender, aprenden las formas de estas personas, de estas culturas y como ya o sea, trabajan su conexión y están conectados, explican en términos de esa cultura cómo llegar a ese sentido de conectividad. Exacto, para que puedan entenderlo más fácil, pero no quiere decir que esa es ni la ley ni la única religión que hay. No, al contrario, o sea, leí de alguna manera y oí que Dios es tan inteligente que para que sus hijos puedan salvarse, por así decirlo, puso información contenida en todas las religiones, como pedazos del rompecabezas en todas las religiones. Para que siempre haya alguien que se pueda identificar con algo para que si le resuena más. Ándale, esa es una manera de verlo, pero eventualmente la humanidad vamos a terminar en este sentido de unidad, en donde hay un respeto mutuo por todos, en donde desde ese sentido de compasión y de rapor o de empatía dices te entiendo ¿dónde estás? Puedo no estar de acuerdo pero te entiendo y no por eso me voy a enganchar, no por eso voy a querer cambiar mi perspectiva porque si bien cada uno de nosotros desde el aspecto de conciencia somos somos el punto focal de conciencia y de creación de nuestro propio universo, yo de mi propio universo, tú de tu propio universo, cada quien de su propio universo y como tenemos ese mismo potencial de crear, ¿cómo puedo decir que tú estás mal? Exacto, o sea, ¿por qué? no tendría sentido ya que lo ves desde este lugar y lo ves desde este lugar y dices claro, esto es tu perspectiva, lo entiendo, lo comparto y se vale, pero no es no es hasta que empiezas a depurar lo suficiente porque por ejemplo una de las cosas que nosotros hablamos en Arcátic Yoga es hacemos mucho énfasis en purificación, 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 purificación. ¿A qué te referirías ahí en purificación? ¿A purificar todo? Todo lo que, o sea, tú, ahora sí que tu conducto. Todo, pero no es nada más un concepto energético, es un concepto a nivel emocional, a un nivel emocional, mental. Por ejemplo, cuando hacemos corazones gemelos, cuando hacemos corazones gemelos, este aspecto de purificación, este, Mastrucho diseñó corazones gemelos de una manera muy particular, donde limpias, donde se expande corazón, se expande corona, cuando estos dos se expanden, que pasen todas las religiones, en cualquier forma de rezo, o cuando haces servicio de alguna manera, esto inevitablemente pasa. Totalmente. O sea, madre Teresa de Calcuta, chance, no tenía corazones gemelos. Pero lo hacía. Lo hacía. Totalmente. Lo hacía. Expandía su corazón, expandía su corona, su capacidad de ayudar, eso hizo que hiperdesarrollara su corona, y por eso el amor tan profundo que tenía hacia otro. Yo... Y antes, para llegar allí, antes hay que purificar, porque claro, si estamos contaminados con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y con nuestros... Pues sí, con todas estas emociones tan atoradas, ¿qué pasa? Claro que no puedes conectar con este potencial tan gigante que eres. Te voy a decir algo que yo experimenté en mi... Dijo, seguimos trabajando, ¿no? El que yo les pueda compartir una experiencia no me hace ni mejor ni superior a nadie. Solo lo comparta en contexto y te sirve el contexto porque en algún nivel tienes una experiencia similar, vas a decir, ah, qué similar eso. pero eso no quiere decir que tenga que ser tu realidad ni mi realidad tu realidad. Ni la de ningún maestro. Sí, no, no, no. Porque todos los maestros dicen, usa discernimiento. Es que está grueso todo el tiempo. Pero además, ahorita es el mensaje, es disierne, usa el discernimiento, es tu grandísimo como punto de, ¿no? O sea, esta Y, o sigues por ahí, por este camino en donde no te enterás, o finalmente te haces cargo de quién eres, te enteras de esta potencialidad. Responsabilidad. Exacto, pero tienes que discernir. O sea, ya estuvo, yo sí creo que hoy, que son estos días en donde la gente tiende a adorar al niño Dios y adorar, ¿por qué no empiezas a adorarte a ti? O sea, es el momento de adorarte a ti, de reconocerte a ti como este grandísimo creador, como este grandísimo ser encarnado de la fuente principal, ¿sabes? y dije, a ver qué sucede. Y, ojalá, me viene otra frase bíblica, ¿no? Esto es muy bíblico, pero muy... Oye, oye, por el contexto, ¿verdad? por supuesto, ¿verdad? Este, yes, en inglés se diría, let thy will be done, que se haga tu voluntad, pero no es un, no es un aspecto de sumisión a nada ni nadie, ni siquiera a Dios mismo, Dios no quiere que lo alaben, simplemente Dios quiere que reconozcas que eres parte de él y que tienes el mismo potencial de crear universos como él lo hace, pero él no le va a dar ese, esa, no va a abrir completamente la llave y va a dar todo ese potencial si no has purificado lo suficiente y si tu mente está en dualidad, por así decirlo, porque con ese poder vas a destruir la tierra. Es lo que ha ido pasando, ¿no? Por esta falta de reconocimiento y de, ¿qué ha pasado? La gente con poder acaba destruyendo y viendo para uno, entonces, claro que entiendo que, pues, pian pianito hasta que no purifiques y no hagas tu chamba. Ajá, y no me acuerdo dónde leí, dice, todos tenemos el potencial de mover una montaña, así es, ¿no? Pero cuando, imagínate el caos que sería con estas mentes caóticas. Imagínate, no, yo la puse aquí, no, yo la pongo hasta ahora, no, yo la pongo hasta acá, no, no, yo quiero aquí, no, no, es que así no va a pasar. Entonces, llega un punto en el punto de integración de conciencia en donde dices, sí, ahí está la montaña, podría moverla, pero entiendes el contexto global y dices, exacto, exacto, no tengo necesidad de hacerlo, ¿ya sabes? Exacto, no necesito totalmente, o sea, o sea, eso lo conozco como una montaña, pero eso es con todo lo que deseamos, ¿sabes? ¿Por qué no se me manifiesto esto de esta manera porque quiero, porque yo lo digo, sí, sí, no, porque el punto focal de creación es un aspecto mucho más profundo y si tú quieres manifestar realmente algo en tu vida, tienes que hacerlo en el máximo beneficio, en el máximo nivel de todos los involucrados. Totalmente. Cuando tienes esa humildad y dices, que se haga tu voluntad en ese sentido y cuando cortas y dejas ir, las veces que yo he querido manifestar algo y lo, y, y, y yo con la necesidad de quererlo hacer o, por sentido de que haces porque no lo tengo entonces lo quiero, de repente se manifieste, yo digo, es impresionante, es este estado en donde te rindes, pero te rindes desde un lugar activo. rindición, rindición, Exacto, no, no es pasivo, no es que te rendiste y te derrotas, no, 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 te rindes siendo activo, diciendo, lo dejo al poder más grande, a este yo superior, ¿sabes? Ahí es cuando dices que se haga tu voluntad. A esa porción más sabia de ti en un amplio nivel. Totalmente, totalmente, y creo que es hermoso, de verdad, para estas fechas, el que, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si hoy decides rendirte? Hoy, este 21 de diciembre te rindes, dejas de quererlo hacer en tus fuerzas. Una, rendirte, dos, perdón, perdón, tres, humildad, totalmente, pero humildad interior, completa amestidad contigo. Hace unos días estaba hablando con una amiga, y estamos hablando sobre una de las virtudes, ella es Arcátic de ahí también, y una de las virtudes es, lo vemos en el curso básico, ¿no? Pero les doy una prueba ahí. Una de estas virtudes no es nada que no hayan visto en algún nivel en el contexto de su vida, ¿no? Pero, este, percepción precisa y correcta expresión, ¿no? Y para poder desarrollar esa virtud a fuerzas, necesitas desarrollar honestidad. ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué? Porque si tú velas a otras personas, te estás velando a ti mismo. Si tú mientes, te estás mintiéndote a ti mismo. Luego no te preguntes por qué alguien te miente o por qué no viste algo que debiste haber visto. Sí, 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 sí. Porque tú estabas eso. Pero, ajá. O sea, mintiéndote constantemente. Tú pusiste el velo al mentir a otros, pero es por un tema de frecuencia y vibración. Claro. Dios nada más está observando. Claro, claro. A ver cuándo se da cuenta. Exacto. A ver cuántos le tengo que poner de frente y sus espejos para ver si se entera. Porque cuántos espejos necesitamos no confrontar y seguimos creyendo que es el otro. No, no, no. Es que nunca es el otro. Siempre eres tú. O sea, siempre en ti está la solución. En ti está la solución y realmente es un tema de frecuencia y vibración. Similar. Esta misma maestra que es en Barcelona dice similar y no lo repites todo el tiempo, ¿no? O sea, si dices no, es que tú el dedo apunta hacia ambas direcciones, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy humildes, muy honestos. Ay, si cometí una falta hacia ti, discúlpame, no fue mi intención, yo percibí eso. Ah, no, perdón. Finalmente cuando tú te desarmas la otra la otra persona se desarma. Al menos que esté muy ensimismada en esta persona en el ego y entonces va a querer seguir lastimando, pero hay que entender que esto no es algo personal. Simplemente la persona no ve más allá, no tiene la suficiente, no tiene suficiente, o no está suficientemente depurada para poder contener un estado, esa es la respuesta, un estado de presencia y conciencia en el aquí y en el ahora y decir ching, 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 lo siento, la regué, la regué, perdóname, ¿no? Porque cuando estamos en una interacción personal no es, este, hay que entender que si tú me das un feedback y ese feedback hay veces que puede ser harsh, ¿no? Que puede ser duro, este, en mí está tener el discernimiento en qué nivel, siendo muy honesto y humilde conmigo mismo, en qué nivel eso aplica a mí o no. Claro. Porque también hay una versión, una parte de esta interacción en donde tú me estás proyectando tus historias, pero no puedo tener una postura extrema en donde digo no, esas son tus proyecciones, ¿no? ¿Cómo no? Hay un cuate un pelirrojo de pelo largo, no sé si lo has visto, si no te voy a mandar un video, pero, ándale, hace chistes de, de, de este tipo de, pues, las personas espirituales, ¿no? Es que ahorita como con el COVID, ¿viste? O sea, cosas así como, ay no, yo con mi cuenco me voy a proteger del COVID, ¿no? Pero así, mira, ¿no? Dices, híjole. De repente así nos veremos. Sí me estoy reflejando un poquito en este brother, ¿no? Sí me estoy reflejando un poquito así de, no, no. Así de ridículos nos oímos. Yo con mi mantra genero un escudo protector que puedo pasar por cualquier hospital y no me pasa nada. O sea, te juro que, ya sé, sí, yo lo quiero creer, pero sí de repente digo, esto no lo voy a decir en fuerte porque de verdad me oigo tan, Hay conversaciones de personas espirituales, así se llama el video, pero bueno, el punto es, en algún nivel sí te protege, ¿no? El COVID tiene una energía o cualquier enfermada tiene una energía de baja vibración, entonces te protege de eso. Pero sí, también hay que ser, como dice Master Co., dice, hay que ser, este, objetivos concretos y con discernimiento y pensar, este, grounded, ¿no? De una manera anclada y decir, sí, me protege, pero también tengo que tomar las medidas de usar alcohol, mascarilla, diferentes cosas, este, para protegerme y proteger a lo, a nuestros, a las personas cercanas a nosotros. Claro. Es un tema de congruencia en los diferentes niveles y planos de existencia. Sí, por supuesto. Pero bueno, regresando al tema, es, la invitación sería aquí, este, a tener, eh, contexto general, Cristo, un gran ser que, que encarnó en, en, en Jesús, eh, siendo o no la misma persona, es la conciencia crística, esa conciencia crística que habita y está en cada uno de nosotros. una de las cosas que me, que me encantó de, 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 una vez que le preguntaron, alguien llegó a él y le dijo, oye, yo soy reiki y eso, y le recito todo, como tenemos que hacer a veces lo, lo que pasamos por varias, varias técnicas espirituales, este, yo soy reiki y esto, y le, le recito todo el, su currículum, su currículum, y él con tan, tan humildad le, le dijo, mira, o sea, no, no, no quiso defender su postura de que Arhatic Yoga era mejor que otros, o no, porque sí, o porque no, no trata de vender Arhatic Yoga, porque no se trata de eso, claro, no, no, se trata de que si es una herramienta y te sirve, va a ser una herramienta que te va a conectar con tu ser superior, con tu, esto lo vemos en un curso que se llama Alcanzón Unicidad con el alma, que te va a conectar con tu alma encarnada, con tu ser superior, con tu alma superior, y este, y lo que le contestó Mastechoah fue, practiques lo que practiques, solo asegúrate que eso te va a llegar, te va a llevar a la unión con tu alma, porque una vez que tienes la unión con tu alma, no me necesito. Ya no necesitas de externos, de maestros, de gurús, acabas comprendiendo que tú eres el único, el más sabio, ¿sabes? Sin, sin, sin ego, sin ego, sin ego, todo desde esta humildad tan, no, o sea, al final del día, que ese es justamente, en un día como estos, en donde todo mundo está, y la energía, y qué va a pasar, y qué, será que se nos aparezca no sé quién, o será que se destruya tal, porque es esta incertidumbre de, no, 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 vamos a empezar, o sea, por eso es tan importante el, el, conoce, conoce todo, el abanico de posibilidades que existe, ábrete, escucha, y, y si hoy, en un día como estos, en donde, en donde se supone que es el fenómeno de la estrella de Belén, que está anunciando el nacimiento de esta conciencia crística, que además, si tú lo ves como, el Cristo es esta conciencia cristalina, en donde es impecable, en donde no hay trabas, en donde está purificado, que, qué increíble, de estar viviendo este momento, de decir, qué si a partir de hoy empiezo a vivir como este Cristo, con esta conciencia cristalina. Y entiendo lo que dices, nada, es que yo, hay veces, digo yo, me he enfocado en, 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 ese crecimiento, ¿no? Y si entiendo el contexto, si he estado en esos momentos, en donde, y esto es más para, los que nos están oyendo, ¿no? Es, si entiendo esos momentos, en donde dices, sí, sí, pero, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está? Quiero sentirla, oírla, qué onda, ¿no? Y la realidad de las cosas es que, esta es la realidad, tenemos este capullo, y este capullo son los, nuestros diferentes sistemas, energéticos, físicos, o de creación, ¿no? Físico, emocional, mental, ta, 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 cada vez que interactuamos con alguien, este, se hace una mezcolanza y una sopa, de, de, de energías, que no está ni bien ni mal, ¿no? Es, es, ¿no? El tema es que, eh, como todos tenemos este poder creador, formamos estas formas de pensamiento, y esas formas de pensamiento, a veces, y, imprecisa, de percepción imprecisa, terminamos compartiéndolas, y hay veces que estos están en, o sea, estos que creamos, están en diferentes planos de conciencia, o de realidad, pero, nevertheless, se quedan impregnadas en nuestra aura, y cuando se quedan impregnadas en nuestra aura, nuestro sistema bioenergético, lo único que hace, es interpretarlas, en la mejor manera posible, como estas, estando en la tierra, estos, estos, estos energías, este, gritan más, gritan, gritan más, en nuestro, en nuestra percepción interior, gritan más, nos es muy difícil poder, escuchar esa voz interior, del alma, o, en este caso, de nuestro cristo interior, sé que ya nos tenemos que ir, pero, quiero, quiero solo terminar de compartir esta experiencia, repito, eso, este tipo de experiencias, los puede tener cualquiera, y no me hace ni mejor ni superior a nadie, este, pero, tuve una experiencia, un día muy bonita, y, y me quedo con el aprendizaje, y era, alguna vez fui a un, un antro, con mis amigos, mis amigos, se emborracharon, y como puede ser un borracho, hay diferentes, no, pero, este, actitudes, no, que pueden adoptar, pero, empezó a buscar pleitos, y similares atrás, empezó a encontrar, afines, que, que buscan ese pleito, pero, cuando, a través de práctica espiritual, a través de mantras, a través de diferentes formas, ya, tienes un sentido, de conexión, tu sabes que hacer, y que no hacer, y como hacer, entonces, cuando entiendes ese sentido, de conexión, sabes por donde van las cosas, y por donde no, solo tu te puedes hacer, wey, y decir, ay, yo te lo hago por, dinero, o por, o por fama, o por reconocimiento, x, ¿no? Pero, tú, uno mismo, sabe, cuando es correcto, y cuando no, 100%, y en ese, y esa vez, yo sabía que no, mi contexto, no era peleando, y sin embargo, llegué un momento, en donde me agarraba, mientras uno me agarraba, el otro me iba a pegar, y dije, no, 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 no puedo, este, sabiendo un poco, de arte y marceles, dije, puedo hacer esto, 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 y nada funcionaba, y decía, híjole, ¿qué hago? Y entonces, tuve, o sea, me vino este contexto, de rendición, dije, me voy a rendir, y de repente, una voz, que era, yo reconozco, como mi Cristo interior, ¿no? me dice, rendíselo, y entonces, no, no como que me paréis, te bendigo, ¿no? No, simplemente interiormente, te bendigo, ¿no? Y esta persona, que venía de frente a mí, de repente, vea como se abre, un campo de luz, claro, era el único loco, que lo estaba viendo, ¿no? Claro, claro. Se abre un campo de luz, entra esa luz, en el corazón de esta persona, yo no teniendo mucho contexto, de lo que sea ahora, y de repente, se para así, se da la vuelta, y se va. Claro. Y yo, es que sí. No puedo creerlo. Es que, y me encanta esto que dices, y creo que es el mejor significado, para enfrentar estos momentos, y estos días tan especiales, y es así, ¿no? Venga, venga, ríndanse, reconozcanse, que dentro de cada uno de nosotros, está la conciencia de este Cristo, como ustedes lo quieran ver, y que es esta conciencia cristalina, de los que todos somos dueños, y es empezar a partir de este momento, vivir desde esta impactabilidad, desde esta empatía, siendo estos avater, avater, avatares de amor y compasión, y poniéndonos al servicio, y a ver qué sucede, ¿no? Es un gran día para empezar, a hacer que esto despierte dentro de nosotros, y a ver cómo empieza a desenvolverse en nuestra realidad, porque estoy convencida, que somos un experimento vivo, y que todos los días nos estamos creando, constantemente. Entonces, pues esa es la invitación, que tengan unas fiestas hermosas, que se reconozcan como estos dioses encarnados, que somos, y que este 2021 venga con todo, con todo lo maravilloso, que han anhelado, desde, desde esta conciencia, pues de unicidad, porque, porque eso es lo que somos, ¿no? y venga con, vamos, vamos a recibir este, este 2021, con, con todo este amor, y, y siendo empáticos con el otro, y, y pues bueno, esto, este es el mensaje para estas fiestas, y acuérdense, este es Lab 147, con José, nuestro sanador pránico, de cabecera, gracias, y nos vemos en, enero de 2021, síganos en todas nuestras redes, de Radio 13 Digital, muchas gracias, adiós,